Radio BI y BI Televisión presentan La Receta de la Casa Los platillos más ricos y fáciles de elaborar los encuentras aquí Ahora, desde la cocina de la BI, la Chef Marijó Esto es La Receta de la Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su programa La Receta de la Casa Yo soy la Chef María José y quiero enviarles saluditos a la gente que ya nos está escuchando a través de Radio BI por el 88.7 FM Quédense con nosotros porque seguimos con estas recetas navideñas Para que usted vaya pensando qué va a ser de cenar este 24 y 31 de diciembre La receta del día de hoy le va a encantar porque está facilita Pero antes de comenzar queremos agradecer a nuestros patrocinadores Porque sin ellos la receta de la casa no sería posible San Marcos, sabor de origen, carnicería Matancillas, Kia, Movement That Inspires Vocablo, idiomas premium, Coca-Cola, Ébano, Carmel Residencial Quiero recordarte que puedes hacernos llegar tus mensajes vía WhatsApp al 449-910-3508 Y ya está aquí Bela para leernos cada uno de estos mensajitos También si tienen alguna duda, como las de ayer, ¿verdad? Que hubo muchas dudas Sí, había muchas dudas, sobre todo cuando se mencionó la palabra buñuelo Hay todos, ¡ah! Buñuelo De eso quería hablar ¿Se ves buñuelos? Hoy llegó Juanita a mi casa con 20 buñuelos de este pelo ¿En serio? ¿Y luego? Sí, pero pues... ¿Y dónde están? En la casa Es que justo hoy en mi casa se comienza a poner la Navidad Ah, sí Al rato le voy a hacer llegar a Bela un videíto de todas las cajas que están en el pasillo Para que después sean acomodadas Porque literal mi mamá guarda todas las toallas de los baños, de los botes de basura, todo Y pone todas de Navidad O sea, se vuelve la casa ¿Todo es de Navidad? Tazas, cubiertos, platos, manteles O sea, lo que te puedas imaginar es de Navidad Hasta la toalla para limpiar las toallitas estas O las toallas, las servilletas, las compran ya con íconos de Navidad O sea, es un tema muy fuerte en mi casa No, pues supongo que le gusta la Navidad y no el fútbol, ¿verdad? Pues ya... ¿Y no el fútbol? Pues sí ¿Por qué? Porque imagínate si le gusta el fútbol, todo así también de balón Ah, sí le gusta el fútbol, pero no No, y no tiene nada de eso, por eso digo Aparte nada más es como un mes del año Pero es todo un... No, imagínate si fuera más Es todo un... ¿Cómo se puede decir? Ritual Un ritual, exacto Porque seguramente va a llegar a casa y ya va a oler a ponche Están los buñuelos y mi mamá ya tiene... Así como en la del Grinch que ven al señor de Villaquién con los foquitos Y así como... Así está mi mamá Ah, pues ayúdenla, en vez de que la vean tambaleando, se ayúdenla No, no, claro que la vamos a ayudar Ah, bueno Entonces vamos a estar ocupados todo el fin de semana poniéndola en Navidad Pero bueno, si usted quiere una receta deliciosa para poder hacer este... Les decía 24 o 31 de diciembre Es un rollo de carne molida Es muy... Es como muy tradicional, ¿no? En algunas casas se acostumbran a hacerlo el del día de hoy Y van a ver que está rapidito Nada más es condimentar la carne Expandirla Rellenarla de lo que más le guste Hacer el rollito Y ya si usted lo quiere hornear O bien el día de hoy lo vamos a hacer en el sartén Está rápido ¿Se acuerdan como los hot dogs que hicimos este... ¿Los de carne molida? Hace dos semanas que fueron un éxito ¿Fue hace una? Eh, puedes... No ¿No fue la semana pasada? No, la semana pasada hice el viernes el cerdo El cerdo en salsa de vino tinto No... Sí, claro que sí Bueno, fue recientemente, pero yo lo tengo... Hace dos semanas fueron el viernes de Garnachita Y hace una semana fue los... El lomo de cerdo en salsa de vino tinto Creo que era Bueno Entonces, vamos a comenzar enlistando los ingredientes del día de hoy Ya tengo de este lado aproximadamente 700 gramos de carne Fíjense bien Tengo dos bolitas de carne molida Que de res que me hicieron llegar mis amigos de carnesería matancillas Y ahí se alcanza a ver una como de mi tono ¿Cómo? La de cerdito ¿De chef? No, como mi tono de la piel, ¿no? ¿Blanquísima? Está como... Es clarito No No se te hace Bueno, es que más bien porque está... Mira Bueno Bueno, sí está muy blanca Pero contrasta más porque está a un lado la otra carne No, pero sí está muy blanca La carne de cerdo así la pueden diferenciar Luego sí, no sé, piden en la carnesería Sobre todo en carnesería matancillas Y se las dan por separado Luego las etiquetas tienden a comenzarse con la humedad del refrigerador A quitárseles como que lo que traen, ¿no? Cuánto pesa, el precio, qué carne es Bueno, eso pasa en mi casa Y luego andan ahí como investigando Pues nada más con la coloración Usted puede saber cuál es de res y cuál es de cerdo Ah, ok En carnesería matancillas pueden encontrar este tipo de carne Van a ver que el rollo del día de hoy va a quedar súper jugosito Delicioso Con el toque así ¿Así? Rico, rico, rico Y también si tiene planeado una carita asada Porque está el clima como para cantar asada, ¿no? Como que empieza a ser frío, lluvia Y la gente dice Ay, una carnita asada Bueno Yo tenía la idea más bien que la carne asada Que no es como por verano Porque estás en el patio Verano se antojan unos marisquitos Un ceviche, un cóctel No, es que tú vives en otro lado de la ciudad Y yo pues en el de Ah, bueno En el acá Ok, entonces si a usted se le antoja lo puede hacer Si no se le antoja como a Abela, pues no lo hago No, es que según yo sí era por eso Que salía la gente Pero bueno ¿Cómo que salía la gente? Sí, o sea, a sus patios Porque hace calor Entonces como que dicen Ay, vamos a hacer algo en el patio Y ahí hacían las carnes asadas y todo Bueno En Monterrey Ayer estuve con una persona en Monterrey Se acostumbra en esta temporada A hacer también carnita asada Como porque Las posadas pues mencionábamos Que también las hacen de carne asada Entonces si tiene esa opción Ya saben, carne sería batancilla Si no, pues coma otra cosa Bueno, entonces La carnita del día de hoy Se va a condimentar la carne molida Con una cucharada de mostaza Una pieza de huevo Sal, pimienta Y pimentón ¿Sale? Son los únicos ingredientes Que vamos a utilizar Para darle sabor Porque les mencionaba Que la carne ya trae Un saborcito delicioso Entonces no necesita más Porque es de buena calidad Además de un cuarto De taza de pan molido Que esta va a ser el pegamento Junto con el huevo Bien importante Que no falten nunca Cuando vayan a hacer hamburguesas Rollos, albóndigas Huevo y pan molido Esto va a ayudar A que peguen O sea, que queden Una muy buena consistencia Para rellenar Vamos a utilizar El día de hoy Queso manchego Que ya lo tengo De este lado Puede ser manchego Mozzarella El que más les guste Jamoncito Y espinaca ¿Sale? Pueden ponerle elote Queso de cabra Pueden ponerle champiñones Este... ¿Qué más se te ocurre? No, pues... Ya, es un poco mucho No sé O sea, o pueden hacer O rellenarlo de chorizo De lo que más les guste El relleno es a su gusto Entonces... Dale Pueden ponerle Lo que quieran Ahora sí que lo que quieran Y para albardarlo Que esta es la técnica Que vamos a utilizar El día de hoy Mucha gente no conoce Este término Albardar Significa enrollar Con tocino Entonces ya lo tengo De este ladito Unas láminas de tocino Para enrollar Ya que nuestro rollo Este listo Se enrolla Se pone en papel aluminio Primero en calor Para que se... Como que contraiga Y ya una vez Que dé como la primera cocción Se retira Y se sella Para que el tocino Se comience a dorar Si usted no lo quiere hacer En sartén Pues nada más Hay que hornearlo primero 180 grados Se mete así tal cual El rollito Junto con el aluminio Después ya se retira Y se deja 5 o 10 minutitos más Se le sube la temperatura A unos 200 Para que el tocino Se comience a poner Como que doradito De una manera Más uniforme ¿Sale? En el sartén Queda un poquito Más complicado El tema de estarlo moviendo Que en el horno Porque se hace gradual Pero bueno Para acompañar Tenemos una ensalada Estas ensaladas Que me encantan Porque usted ya nada más Compre el paquetito Lo mezcla Con el aderezo Los ingredientes que traiga Y listo ¿Sale? Entonces vamos a comenzar Con la receta Lo primero que voy a hacer Es en un bowl Agregar toda la carne Dijimos que tenemos Carne de res Y carne de cerdo Si a usted no le gusta Hacer mezcla Y quiere hacerlo Simplemente De carne De res También es muy buena opción Entonces voy a comenzar A mezclar la carne Aquí va Para que se haga De manera uniforme Esta mezcla Usted la puede pedir Desde la carnicería Decirle nada más A los chicos De carnicería matancillas Quiero que sea 80% res 20% cerdo 50% O 100% En su totalidad Entonces miren Ya está la carne Voy a comenzar A agregar Una pieza De huevo Ay ya me quedaron Las manos bien Ahí está Un huevito Ahí va Un huevo Voy a agregar También la cucharadita De mostaza Mostaza Dijon Es la que estoy Utilizando el día de hoy Esta me gusta Porque no trae Como un toquecito Tan alterado Del vinagre Si no trae Las semillas De la mostaza Y trae como Una parte Un poco más dulce Entonces Es al gusto Es totalmente Opcional Voy a agregar También Un cuarto De taza De pan molido Aquí va Vamos a ir poniendo Todo ahí Después para Integrarlo Ok Ahí está Ahí Ya ando tirando Las espinacas Voy a agregar Su toquecito De sal Es común Es común Que luego No sepan Cuánta sal Agregar A la carne molida El otro día Que tuve curso Les decía Cuenten hasta 10 Es lo que generalmente Yo hago No tengo ningún tip Hay gente Que lo que hace Es que la condimenta Y luego agarra Un pedacito Y lo prueba Pero como hay Carne de cerdo Aquí A mi no se me hace Como que Lo más higiénico Y puede provocar Enfermedades Entonces Pueden agarrar También un pedacito Ponerlo en el sartén Que se cosa Y ya lo prueban De sal Si le falta Pues ya nada más Agregamos Voy a poner Pimentón Y pimienta Oye También depende De los hoyos Del salero Hay unos saleros Que tienen Más hoyos Que otros No voy a hacer Pues siempre Es como que Mi vieja confiable La de contar Hasta 10 Pero Nunca he batallado Con el tema De la sal Nunca como que Al principio Si cuando comencé Con la carrera Si me costaba Un poquito más De trabajo Darle como Al punto Pero como ya Cocino Pues diario Prácticamente Como que uno Se va acostumbrando ¿No? Si no Y luego pues Andando a las carreras Pues si se le pasa Uno la sal Pues si ¿No? Oye mira aquí Un mensajito De Rosa Marta Ortiz Y Ángeles Padilla Aquí por Facebook Que primero Nos desean Buenos días ¿Verdad? Y nos pedieron Los ingredientes Ahorita se los mandamos Ahorita se los hacen Llegar Chicas Ahí está Miren Entonces ya queda La mezcla La carne La pueden dejar Reposar Desde un día Antes Es lo ideal Para que vaya Agarrando el sabor De todos los ingredientes Que incluimos Si no Pues ese Ese mismo día ¿Verdad? A veces traemos Prisa Y pues ya nada más Hacemos todo El mismo día Ahí está Que se integre Perfectamente Con la manita Así es Y listo Entonces En lo que dejó Reposar unos minutitos La carne Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí A Superama La receta De la casa Los ingredientes Para la carne Son 600 gramos De carne molida De res Una pieza De huevo Un cuarto De taza De pan molido Una cucharada De paprika Una cucharada De mostaza 250 gramos De tocino Para envolver En rollo Sal Y pimienta Para rellenar Jamón de pierna Queso manchego En láminas Espinacas Y ensalada Para acompañar ¿Qué fácil es hacer De comer En la DEI La receta De la casa La receta De la casa Es patrocinado Por KIA Movimiento Que inspira Ya volvemos Con La receta De la casa La receta De la casa De la casa De la casa La receta Los domingos de diciembre son días de donar en el DIF. El municipio de Aguascalientes te invite este 10 y 17 de diciembre a donar ropa invernal y juguetes nuevos o en buen estado. Acude a la explanada del DIF municipal de 9 de la mañana a 3 de la tarde y en la Plaza de la Patria de 11 de la mañana a 8 de la noche. Apoyemos a quien más lo necesita. ¿Se te acabó el gas? Llama a Central de Gas. 449-912-2222. Servicio estacionario, cilindro o carburación. Central de Gas. Cubre todo el estado de Aguascalientes y Altos de Jalisco. Marca al 449-912-2222 y Central de Gas te lleva tu gas inmediatamente. Central de Gas. El mejor servicio al más bajo costo. ¿Padece usted hernia? Si padece hernia y no puede operarse, Fajas Hernia Form es la solución. Evite riesgos de operación y constante crecimiento. Además, en Ortopedia tenemos muletas, sillas de ruedas, corsetería rígida y blanda para problemas de columna, zapatos especiales para pies diabéticos, delicados y ortopédicos para pie plano. Ortopedia y fajas Hernia Form. Morelos 111B, entre Madero y Juan de Montoro. Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos. O ponle harto queso a tus quesadillas. Con Producto San Marcos. Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen. San Marcos va con todo. Nueva Soul. Actitud extra. Kia. Movement that inspires. Rabia. Eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven. Que todo es descartable. Lo que realmente vale es vivir retornable. Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos. Lo que sabemos que está bien. La familia, los amigos, los valores. Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez. Esa es la idea. Vivamos más retornable. Las historias policíacas más espectaculares con los conductores más reconocidos y sin censura. Patrulla 790 Con Juan Luis Díaz y Lorena Treviño. Todos los días a las 6 de la mañana y 4 de la tarde. Solo por BITV Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Radio BI, BI TV y Radio Grupo No se hacen responsables por el contenido de este comercial. ¿Debes dinero y no sabes qué hacer? Sociedad de Alternativas Económicas tienen un crédito a tu medida. Préstamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Crédito PYME, personal, empresarial, grupal, automotriz e hipotecario. Llama al 553-198-6726 553-198-6726 Si no tienes como comprobar ingresos, manda WhatsApp al 5518-555060 5518-555060 Sociedad de Alternativas Económicas Si te presta Autorizada y regulada ante Conduce Radio BI, BI TV y Radio Grupo No se hacen responsables por el contenido de este comercial. Ya estamos de regreso aquí en su programa La Receta de la Casa Hoy haciendo un rollito de carne molida Esta es una excelente opción para que lo hagan de cenar O bien, yo veo que ahorita ya mucha gente está teniendo posadas Y luego no quieren encargar, quieren hacerlo en casita Pues este rollo no les va a costar nada de trabajo Lo que hicimos antes de irnos a corte fue condimentar la carne Tengo aproximadamente 80% res, 20% cerdo Entonces lo mezclamos en un bowl junto con un cuarto de taza de pan molido Sal, pimienta, una cucharada de pimentón, una cucharada de mostaza Y tan tan, ¿sale? Esos son los condimentos que se utilizan Si usted le quiere agregar ajo en polvo, cebolla A mí no me gusta agregar, por ejemplo, la cebolla en pedacitos Porque siento que no ayuda a que pegue perfectamente la carne Porque además de esto, agregamos una piececita de huevo Que va a ser nuestro pegamento para que quede más jugosita Y que quede bien, bien, bien hecho nuestro rollito Entonces, lo que hice ahorita fue cortar un papel aluminio Este, más o menos, yo creo que son como unos 50, 60 centímetros Como dos hojas de máquina Ándale, sí Entonces, le puse un poquito de aceite para que sea más fácil en el papel aluminio Y voy a comenzar a expandir la carne molida Ahí se va expandiendo de poco en poco La pusiste sobre la tabla y aparte del lado como opaco, ¿verdad? Sí Acuérdense que si lo van a hornear, tiene que ir por fuera la parte brillosa Que hace como el efecto espejo Para que sea más fácil De que se comience a hornear Tiene que quedar más o menos del mismo grosor Oye, pues es una capita muy gruesa Sí, sí está grueso Pero como se va a rellenar Ahorita de todas maneras Ahí va Yo creo que la otra parte la vamos a dejar como un cuadradito Va a comer re bien Jimena aquí en producción Ya le vi la sonrisa, ve nada más Sí, Jimena Sí, ya, anda ahí Ahí está, miren Entonces, ya que quedó la capa gruesa Vamos a ir poniéndole el jamón Las espinacas Miren, voy a comenzar poniéndole jamoncito Puede ser de pierna o de pavo Qué rico Unas capitas Bájala Aquí va el jamonchito Luego es jamón que no está en cubo, sino como rectangular Sí Bueno, cuadrado, más bien es rectangular Son laminitas de jamón, así es Oye, mira, aquí está Humberto Ay, hace mucho que no nos escribía, Humberto Hola, muy buenas tardes Mi Dodo Dinámico ¿Qué tal esta ensalada mixta de mariscos? Ay, qué foto nos está mandando de una ensaladota No más Marisquitos, qué rico Se antoja, se antoja Que nos escriban en redes sociales también si se les antoja alguna receta que involucre, ¿verdad? Mariscos Porque no, creo que ya tiene rato que no traemos marisquitos Y pues de Navidad hay gente que también acostumbra a comer un poco de marisco, ¿verdad? Marisco Vamos a ponerle ahora las espinacas Aquí van Estoy utilizando espinaca baby, pero si usted quiere utilizar la normal, hortalizas Les decía que lo pueden rellenar de lo que más le guste Si lo quiere hacer poblano le pueden rellenar hasta de pollito con crema, elote, rajas Ahora sí que a usted le toca inventar su propia receta O sea, pues cuando se lo coma y le medio experimente mucho, ¿eh? No vaya a ser ahí que... Ahí está, mira Me faltó la sal, dice Y le vamos a poner ahora sus láminas de queso Ahí va, uno Dos Ay, qué rico Tres Oye, también mucha gente aquí mandando unos mensajes, pidiendo los ingredientes Ahorita se los mandamos y sobre todo les encanta como opción para esta Navidad, ¿eh? Ay, saluditos Lo están externando Ay, sí, sí sería muy buena opción Va a quedar un rollote Sí Ahí está, miren, como si fuéramos a hacer sushi Voy a comenzar a darle aquí Oye, también nos comentan que si tú sabrías por qué la gente acostumbra mucho comer pavo y carnes rojas en estas fechas Ay, no Por el frío Seguimos con lo del frío, no sé Yo creo que sí ha de tener alguna temática, ¿no? Pues sí, quién sabe O sea, es que está la duda ahí al aire Mira, ahí está Pero sí queda un rollote más grande que el rollo de servilletas que tenemos aquí Hay que darle bien, bien la formita Ahí está Y voy a tratar de con las orillitas meterlo La de ella quedó como más Ahí está María José, está del tamaño de tu brazo Ese rollo Yo creo que... ¿Qué dices? ¿Lo partiremos en dos o así? No, así, así, que se vea así bien atascarote Mira, entonces, en lo que lo voy albardando, vamos a un corte comercial y regresamos aquí a su programa La Receta de la Casa La Receta de la Casa es patrocinado por San Marcos Disfruta tus platillos con el mejor sabor de origen San Marcos va con todo Ya volvemos con La Receta de la Casa Cuando te da hambre o antojo, ¿en qué piensas? En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema Ponle mucha crema a tus tacos O ponle harto queso a tus quesadillas Con Producto San Marcos Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen San Marcos va con todo San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen San Marcos va con el mejor sabor de origen Nueva Soul, actitud extra KIA, movimiento que inspira Rabia, eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven Que todo es descartable Lo que realmente vale es vivir retornable Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos Lo que sabemos que está bien La familia, los amigos, los valores Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez Esa es la idea Vivamos más retornable Si de agro se trata, la solución está en Curoda Encuentra tanques de almacenamiento, cisternas, tolvas, nodrizas y biodigestores Visítanos y selecciona el producto para agro marca Rotoplas que necesitas Para el agro, la solución está en Curoda La fuerza del gigante te está buscando Si estás dispuesto a defender a nuestra tierra y a tu familia Llama al 449-910-2055 Y en todas nuestras redes sociales Secretaría de Seguridad Pública Gobierno del Estado Salta Justiña Salta Justiña F glyce ¡Gracias! ¡Gracias! Que renuncien a su futuro por el alcohol siendo menores de edad Habla con ellos sobre el tema Consejo de la Comunicación, voz de las empresas Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa con la Chef Marijó Estamos de vuelta aquí en su programa La Receta de la Casa Hoy haciendo un rollo de carne, siento que es como un chiquillo Sí, qué rollote Ha de pesar lo que pesa un recién nacido Pero bueno, miren, ahorita lo que voy a hacer es ponerlo en el sartén Ya lo albardé, ahorita les explico cómo lo hice Porque si no, no vamos a alcanzar a que esté listo Lo voy a tapar y así se va a quedar Casi casi que hasta el final, ¿sale? Literal, un brazo ahí Sí Ven y se puede tapar de tan grande ¿Qué pasó? ¿Te quemaste? Sí, estos huyas Bueno, a ver Entonces, ya que tenemos el rollo, ahí lo vamos a dejar Les decía que lo pueden hornear a 180 grados por unos 20, 30 minutitos Después retirarle el aluminio y dejarlo a 200 grados por unos 5 a 8 minutos Para que el tocino comience a dorar, ¿ok? Ya nada más recordar que lo rellenamos de queso, jamón y espinacas Y usted lo puede rellenar en casita de lo que quiera Déjeme, pongo un poquito de aceite porque así me acabo de dar un quemadón Para que no me vaya a salir una ampolla Y es que aparte de donde tomas la tapa Sí, siempre se supercalienta No, y se les ocurrió diseñarla como con fierrito ahí Y pues se calienta Ya sé Pero bueno Entonces, de este lado tengo la lechuga Ajá Que vamos a utilizar Les decía que luego ya venden algunas marcas como le ponen nombre Lechuga oriental Lechuga mixta italiana Y así está Se supone que es oriental Trae la lechuga Un poquito de zanahoria Traía también espinacas Estoy viendo que trae arándanos Mis favoritos de la temporada Ay, sí, qué ricos Vamos poniéndoselos Ajá Ahí va uno Estoy viendo Ay, espérame No tengo bote Según yo ando tirando las cosas Lo quité Ay, bueno, ya Hijo Voy a ponerle también Veo que trae unos crutones Ajá Déjeme ¿Qué sí? Pues no huele oriental Ah, caray, ¿cómo? O sea, pues se supone que la ensalada es oriental ¿Cómo tendría? Pensé que le harían como ajonjolí Algo así como más orientalón Ajá ¿Y ese? Y luego Ah, piñones Estos son piñones No, o sea, ¿qué es eso? Parezco una niña chiquita Estos son piñones Ay Ah, duros, ¿verdad? Sí, lo empacan bien Pero esto es importante, ¿eh? Es importante que sí lo empaqueten bien Porque el piñón, pues, es un fruto seco Y como están las lechugas en refrigeración Déjenme lo pruebo para ver si Según yo está garampiñado, pero El piñón es el que está carísimo ¿Sí? Está garampiñado Oigan, esta mezcla está muy buena Ay, qué rico Está garampiñado Sí, el carísimo El de 800 pesos No, bueno, pues Sí Y este es el aderezo que traía Ajá A ver Estoy viendo a ver si sabe oriental Déjenme lo pruebo ¿Qué es eso? Pues el aderezo Pero no dice ahí aderezo de o algo Ah, así como que Te diste el golpe Acidito Este sí sabe oriental, fíjate No tanto Pero sí sabe oriental De todas maneras, si a usted le gusta igual hacer las ensaladas desde cero Ya tiene mil y un recetas en redes sociales de este tipo de ensaladas Hicimos el miércoles una de brócoli que, la verdad, no le pide nada a esta Pero si usted no tiene mucho tiempo, pues, es válido, es válido Sí, sí, sí Oye, también aquí nos hacen peticiones por WhatsApp al 449-910-3508 Sí Nos mandan saluditos y nos piden pastel navideño de frutos secos Ay, sí es cierto Marta nos lo pide saluditos Sí es cierto Ese está programadísimo ¿Sí? Es el favorito de mi papá, sí Ay, fíjate, ese yo no lo he probado Sí, está muy rico, la verdad Y mucha gente acostumbra a regalarlo Entonces siento que también es buena opción traer recetas como de regalos fáciles y prácticos Para que usted lo haga en casita y pueda andar regalando Yo me acuerdo de una navidad que me enseñaron en mis clases de cocina de la secundaria a hacer trufas Y esa navidad a todo el mundo le di trufas de chocolate y fue un éxito Ay, la de las trufas La de las trufas, así es Ay, no traes, oye Te voy a ir dando aquí la voltereta Uy, o sea, hoy es el día en el que yo me quemo ¿Estás dando unos quemones? No, pues ya es Vamos dándole una vueltecita A justo ahorita Jimena nos está preguntando que si es parecido al pastel de carne Y ¿qué contestamos? Que sí Así es Nada más en rollo Yo me quedé mudo cuando pregunto eso Ay, 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 ya me quemé otra vez Bueno, entonces, vamos a un corte y regresamos aquí a su programa La Receta de la Casa La Receta de la Casa es patrocinado por Carnicería Boutique Matancillas Carne y productos de primera 100% mexicano Ya volvemos con La Receta de la Casa De la Casa es patrocinado por Centro Educativo Steiner Donde tus hijos tienen una educación diferente en un ambiente natural Libre y basado en valores Asegura tu inscripción hoy mismo Pregunta por la promoción especial que tenemos para ti Maternal Kinder Primaria Paseo del Porvenir 402 Santa Imelda Teléfono 449-962-4343 Incorporado al IEA Centro Educativo Steiner Este mes tenemos una promoción exclusiva que no te puedes perder Agenda una prueba de manejo del auto de tus sueños en Nissan Torres Corso Norte Y te regalamos un kilo de fajitas en la Cantina Colosio Visítanos Nissan Torres Corso Norte Cuando te da hambre o antojo ¿En qué piensas? ¿En unas enchiladas? ¿Pasta? ¿Quesadillas? ¿Flautas? ¿O un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos O ponle harto queso a tus quesadillas Con Producto San Marcos Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen San Marcos va con todo ¡Gracias! ¡Gracias! Nueva Soul Actitud Extra Kia Rabia Eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven Que todo es descartable Lo que realmente vale es vivir retornable Sentir que vale la pena Que podemos reciclar lo que somos Lo que sabemos que está bien La familia Los amigos Los valores Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez Esa es la idea Vivamos más retornables ¡Gracias! 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 Regresamos con La Receta de la Casa La Receta de la Casa Es patrocinado por Ébano Carmen Residencial Tu nuevo estilo de vida Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Radio BI Radio BI BI TV Y Radio Grupo No se hacen responsables por el contenido de este comercial Debes dinero y no sabes qué hacer Sociedad de Alternativas Económicas tienen un crédito a tu medida Préstamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones Crédito PYME Personal Empresarial Grupal Automotriz E Hipotecario Llama al 553-198-6726 553-198-6726 Si no tienes cómo comprobar ingresos Manda WhatsApp al 5518-55-5060 5518-55-5060 Sociedad de Alternativas Económicas Si te presta Autorizada y regulada ante conducir Radio BI BI TV Y Radio Grupo No se hacen responsables por el contenido de este comercial Estamos de regreso aquí en su programa La Receta de la Casa Hoy haciendo un rollo de carne molida Hoy lo hicimos de molida Pero también lo pueden hacer de milanesas de res De cerdo, de pollo O sea, de la carne que a usted más le guste Y la textura ¿Es similar al pastel de carne? Sí ¿Verdad? Pregunta Ahí está Entonces, miren Ahorita justo ya le voy a quitar la capa de aluminio Para que comience Perdón Es que ya me llegó el aroma de la carne Oye, y también, bueno, ahorita que está en el sartén Con cuidadito, recuérdelo, eh Si lo va a preparar Porque está caliente, ¿no? Uy, sí Yo ya llevo varios quemones Es que, ay, mira En Navidad Uno siempre se quema Sí O con las pinzitas Si te apoyas con las pinzas, ¿no? Para que no te quemes Sí Pero siento que las manos son una maravilla, ¿no? Como que Ah, no, sí Pero Miren, ahí justo quiero mostrar Uh, todo el vaho Eh, como ya la carne se, eh, se está cociendo ¿Sí ves, verdad? Ajá, sí En las orillas Y el tocino ya se comenzó a dorar de una parte, pero Sí, es que recordemos que es como un cilindro Y está envuelto en tocino De ahí se ve todo doradito Y de los extremos Me lo voy a llevar así como bebé Cuando le quieren cambiar el pañal Ah, y ahora sí ya lo ponemos en el sartén Ya sin el aluminio, ¿verdad? Parece que me asusta el rollo Pero la realidad es que está todo bien caliente Pero se ve, ¿eh? Uh, tremendo rollo Y ahorita Me asusta tanto que me lo voy a comer ¿Eh? Me asusta tanto que me lo voy a comer Bien importante sellar primero donde unieron los extremos del tocino Para que no tenga ningún problema Pero esta técnica no falla Así háganlo en casita El año pasado recuerdo tanto la polémica De que utilizaba film Este plastiquito, ¿te acuerdas? Para coser Y luego me decían Ay, no, chef Que eso, este, con altas temperaturas Que es tóxico Ah, es tóxico y no sé qué La verdad es que nunca lo llevé a altas temperaturas Esa es otra opción si usted lo quiere hacer en casita Por eso dije, miren, ya para evitar las controversias Ajá Lo hacemos con aluminio ¿Ok? Sí, bien Nada más hay agua, si hay agua Oye, sí está muy grande Es un bebé rollo Sí, oye, si también nos está chido en Navidad Ponerlo ahí en el centro y ya el que guste Sus rebanaditas Sí, qué rico Recordar que está relleno de jamón, espinacas y quesito Este va a ser, este, mi papá me ha pedido muchas veces este rollo Porque cuando íbamos a Jerez, Zacatecas, que de allá es mi abuelo Íbamos a un restaurante donde hacían este rollo de carne Pero le ponían vegetales y también, creo que en el centro venía relleno de huevo cocido Y le encantaba Y nunca se lo he hecho Creo que también es buena opción, ¿verdad? Pero, ¿huevo cocido completo? Sí, así como el de tu taco Ah, mira qué chido Oye, aquí Fer Luján por WhatsApp nos manda un mensajito Dice, buen día, Chef MasterChef Aguascalientes Les comparto los platillos que nos enseñó ayer la Chef Marijó Excelente maestra, saludos Se ven muy bien Saluditos Y dice que, a ver cuándo nos pasamos la receta de trufas francesas O que si ya la hicimos, se lo mandamos por YouTube ¿Ya les hiciste? Trufas francesas Hicimos trufas de chocolate Sí, hace un año Sí, ah, ok Hicimos unas con nuez, si mal no recuerdo Y otras, ¿sí te acuerdas o no? No, no me acuerdo muy bien Pues otra vez ¿O sí fue hace dos años? Ay, no sé, es que ya llevo dos navidades Por eso como que tengo mezcladas las recetas Fíjate que las del año pasado no me acuerdo tanto No sé por qué Ah, no No, o sea, según yo, no hicimos como todos los días Pero no sé ¿Recetas navideñas? No sé Creo que sí Bueno, no, no te creas Lo que pasa es que también atendíamos mucho la petición de la gente por radio No, no estábamos en radio todavía No, entonces sí hicimos todo de Navidad Ah, ¿sí? Sí Nada más estábamos por Facebook y así Oye, también aquí nos comentan que cómo nos pueden encontrar en Facebook Nos encuentran como VI Revista Sí, chicos En VI Revista pueden encontrar cada una de estas recetas deliciosas Es más, el programa hay de manera diferida para que usted Yo, la verdad, soy una persona que aprende mejor visualmente O sea, tengo que estar viendo el video para ir haciendo las cosas Así como que nada más escucharla, no sé, habrá gente que tenga más desarrollado el oído Yo no tanto No, yo quisiera que se me desarrollara la cartera para mandar ahí Todos Pues sí, todos Ah, mira, llegaron muchos mensajes que también Por dos ¡Nin, nin, nin, nin! Sí Ay, se está dorando bien rico Y justo, ¿cómo saber que mi rollo de carne? Esa va a ser una pregunta del millón ¿Cómo saber que mi rollo de carne ya está cocido por dentro? Bien fácil El queso va a comenzar a gratinar Va a comenzar a tratar de salir por donde pueda Quiere decir que la temperatura interna ya llegó a la que tiene que llegar Para comenzar a cocer de adentro hacia afuera Entonces, en cuanto usted comience a ver Ahí se ve que el queso está brotando Quiere decir que por dentro el rollo ya está cocinándose ¿Sale? Igual si lo dejamos todo un ratito ahí Pues no pasa nada, ¿verdad? No Ni que no se queme Ay, qué rico se ve Le voy a ir aquí dando otra volteadita Un bolillo de eso así ya Ah, también, qué rico, sí Qué rico Cuernito Ay, también Y listo Entonces, en lo que vamos a un corte comercial Vamos y regresamos Aquí hace un programa La Receta de la Casa La Receta de la Casa es patrocinado por Vocablo, idiomas premium A los seis meses habla inglés Y a los doce meses te certifican como técnico bilingüe ante la serie Ya volvemos con La Receta de la Casa El municipio de Aguascalientes te invita a vivir la Navidad en la ciudad de tu vida Del 8 al 22 de diciembre podrás disfrutar de actividades, exposiciones artísticas, gastronómicas y musicales para toda la familia Además de la iluminación navideña del Centro Histórico Para más información consulta las redes sociales oficiales del municipio de Aguascalientes Te esperamos Todos los eventos son gratuitos ¿Quieres aprender inglés pero no te funciona? Glish es la opción para ti Contamos con clases presenciales, clases en línea, maestros certificados y un método que logra que en tan solo cuatro meses estés sosteniendo una conversación Y en 12 meses seas una persona bilingüe Si eres abogado, médico, contador, maestro y te pasas horas leyendo y no te concentras, te das sueño Si Leo es tu solución Hoy día vivimos en un mundo moderno, un mundo muy ágil en el cual también necesitamos un pensamiento ágil Contáctanos y pregunta por nuestras ventas Queremos ser esos líderes innovadores con excelencia académica En Universidad de Santa Fe encontrarás todo lo necesario para tu preparación e información profesional Contamos con una gran variedad en oferta educativa Solicita información al 449-111-0460 Y recuerda que en Universidad de Santa Fe somos imparables En una vida llena de decisiones decide con certeza y seguridad Decide marcar la diferencia con detalles Decide la mejor tecnología Decide comodidad, potencia y garantía de calidad Decide Jack Decide 6-7 Jack, start now Cuando te da hambre o antojo ¿En qué piensas? ¿En unas enchiladas, pasta, quesadillas, flautas o un bolillo con crema? Ponle mucha crema a tus tacos O ponle harto queso a tus quesadillas Con Producto San Marcos Disfruta de tus platillos con el mejor sabor de origen San Marcos va con todo De la hora o atero de dar a los que Nueva Soul, actitud extra KIA, movimiento que inspira Rabia, eso es lo que me da cuando me doy cuenta de que las cosas ya no sirven Que todo es descartable Lo que realmente vale es vivir retornable Sentir que vale la pena, que podemos reciclar lo que somos Lo que sabemos que está bien La familia, los amigos, los valores Vivir retornable puede sonar como algo que ya se dijo una y otra y otra vez Esa es la idea, vivamos más retornable Benedetti's Pizza cumple 40 años Y solo queremos decir gracias Gracias por dejarnos entrar en tu hogar Gracias por invitarnos a compartir tu mesa Gracias por dejarnos ser parte de esos momentos especiales Gracias por hacer a Benedetti's Pizza la pizzería mexicana más grande Y vamos a seguir entregando lo mejor de nosotros Mientras tú nos lo permitas Benedetti's Pizza, 40 años siendo la pizza de calidad Regresamos con La Receta de la Casa Seguimos en La Receta de la Casa Con la Chef Marijó Estamos de vuelta aquí en su programa La Receta de la Casa Hoy hicimos un rollo de carne molida que quedó buenísimo Nada más para recordarles que lo rellenamos de jamón, queso y espinacas Y en la parte de arriba a mí me gusta utilizar un poquito de esta salsa barbecue Usted también tiene la receta en redes sociales para que haga su propia salsita barbecue Y quede delicioso Acompañamos de una ensalada y usted tiene un platillo para posadas La cena del 24 o el 31 de diciembre, ¿verdad Bela? Lo veo con mucha tristeza, o sea yo más bien ¿Por qué? El platillo se ve muy bien O sea, neta, si esta es su decisión para poder cocinar en estas fechas Es excelente, se ve muy bien Pero yo más bien porque me estoy cuidando La veo con tristeza de lo que no me voy a poder comer No puedes ni las espinacas No Ni el queso Ni el queso Ni la carne Ni el tocino Y de hecho, fíjate, Coy Bonilla nos dice Buenas tardes, Marijó y Bela Otra excelente opción para la cena de Navidad o Año Nuevo Deliciosa y sencilla Ya me vi preparándola y recibiendo muchos elogios Y sería gracias a ustedes Ah, muchas gracias Saluditos, Coy, hermosa Hazla en casita Y si la haces, ya sabes, mándanos tu fotito, ¿verdad Bela? Sí No, y en serio, créanme que si la hacen en casa Van a sorprender a sus familiares, amigos, vecinos A la policía, si se ponen mal y los arrestan Ay, ya sé, porque luego a las 12 de la noche llega la poli, ¿verdad? De que está muy fuerte El vecino ya se quejó Ahí va a haber, invitan al poli también Ya sé, pero bueno Les recordamos nuestras redes sociales Instagram y Facebook como Vey Revista YouTube como Vey Noticias Ahí encuentran cada uno de los programas Para que sigan el paso a pasito De este rollo de carne Nada más recordarle también que en mis redes sociales Instagram y Facebook como Marijo Espinosa Y a Bela como... Me encuentro como AL-Belazo Con Z en todas las redes sociales Hoy lo hicimos al sartén Nada más voy a repetir la temperatura Si usted lo va a hornear Que es la manera también más fácil Porque así ya no se preocupa Y no lo tiene que andar volteando 180 grados de 25 a 30 minutitos Y ya nada más para que el tocino dore 5 minutitos De 5 a 8 minutitos a 200 grados Va a comenzar a dorarse Y es la mejor manera, la verdad Les soy sincera Porque va a hacerlo de una manera más uniforme O sea, como de afuera hacia adentro Va a quedar más doradito Y no tiene que estar pegada ahí Como el día de hoy Que estuve ahí en el sartén Y metiéndome unos quemadones, ¿verdad? Sí, no, y aparte También es eso O sea, lo mete al horno Y ya se da chance de hacer otras cosas Así es Que el puré de papa ¿Con qué lo puedo acompañar? Puré de papa Ensalada Espagueti El día de ayer hicimos pasta Vamos a estar haciendo lasaña Canelones Cremas Justo el lunes Tenemos una crema de quesos Que queda riquísima Esta le encanta a los chiquitines De verdad les fascina Porque sabe pues a quesito Sí, nos gusta Con el panecito Tú eres de los chiquitines Sí, yo soy de los chiquitos Sí, de la casa Porque he de confesar Que una navidad Esto lo voy a platicar A ver Me puse según yo Muy nice Hice una vichisua Que es una crema de poro y papa Y mi sobrina La que le gusta la cocina Todos los adultos Ay, qué rico Está muy buena Y mi sobrina como No Como el poro sabe Un poquito de cebolla Y a ella no le gusta tanto La cebolla La poro papá Y así como Jorge El otro día en el video Que tenemos en redes sociales Así de No, no, sí está muy buena Y le da otra cucharada No, sí me encantó Pero qué crees tía Me decía Ya me llené Ah, ya no quiero Dice Le dije bueno Si ya te llenaste No vas a comer ni pavo Ni pierna No, no, no Es que ya me llené de sopa Ay, o sea No, no, no Pero bueno Pues así La crema de quesos Les va a encantar A los chiquitines Y no va a haber De que ya me llené Sí, exactamente Si no van a querer repetir No, y aparte La neta también Si hacen esta receta O cualquiera de las de aquí Recuerden mandar sus fotografías Ahorita ya tenemos Varios que nos han mandado Para el lunes Las vamos a estar pasando Sí Yo tengo mucha chamba Este fin de semana A adornar la casa navideña Trabajo de posadas Pero de igual manera Te deseo que tengas Un lindo fin de semana Que comas rico Que la pases en familia Si vas a poner el árbol No se es Grinch Solamente es una vez al año Entonces Los espero el lunes En punto de las 12 Aquí en su programa La receta de la casa La receta de la casa Escúchala en Radio Bay Y velo en Bay Televisión Y por Bay Noticias La receta de la casa A continuación Buenas tardes Aguascalientes Después En la cancha Más tarde Lavando ajeno Centro Educativo Steiner Donde tus hijos Tienen una educación Diferente en un ambiente natural Libre y basado en valores Asegura tu inscripción Hoy mismo Pregunta por la promoción Especial que tenemos Para ti Maternal Kinder Primaria Paseo del Porvenir 402 Santa Imelda Teléfono 449 962 4343 Incorporado Al IEA Centro Educativo Steiner Padece usted hernia Si padece hernia Y no puede operarse Fajas Hernia Form Es la solución Evite riesgos de operación Y constante crecimiento Además En Ortopedia tenemos